Soy nerviosa, porque ¿qué creen? Me voy a tatuar y me voy a tatuar una mariposa porque en todas las mariposas veo a mi hija Mariana. Para que la gente pueda comer menos, sin que le afecte a todo tracto intestinal y sin que afecte tu vida y que bajes de peso finalmente. Fue el pasado miércoles 28 de junio cuando Jorge Cocolevi dio a conocer que su madre es la conductora de televisión, periodista y productora mexicana Talina Fernández, de 78 años de edad, mejor conocida como la Dama del Buen Decir, fue hospitalizada de emergencia tras presentar varias complicaciones de salud derivadas de la leucemia que padecía desde hace varios años. Sin embargo, varias horas más tarde se reportó su deceso. Catalina María del Sagrado Corazón Fernández Pero Vela, mejor conocida como Talina Fernández, habría cumplido 79 años de edad el próximo 2 de agosto. Sin embargo, sus últimos días los pasó al lado de su novio José Manuel Fernández de 80 años de edad. Por otro lado, uno de los capítulos más tristes de la vida de Talina Fernández fue cuando su hija Mariana Levy perdió la vida a los 39 años de edad a causa de un infarto derivado de un asalto, dejando huérfana a sus tres hijos. La primera, Mariana López Levy, producto de su matrimonio con el actor Ariel López Padilla y dos hijos más, Paula Fernández Levy y José Emilio Fernández Levy, con el también actor José María Fernández El Pirro.